Hola Fiera, bueno antes que nada quiero felicitarte por la carrera que hiciste, decirte que fue un honor para mí compartir cancha con vos, que sos una grandísima persona a la cual respeto y quiero mucho y nada se termina una etapa, empiezo otra y ojalá encuentre algo que te llene como lo hacía el fútbol hasta ahora y desearte todo lo mejor, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto, nos vemos fiera